¡Buenas, buenas! Como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicios. Mi nombre es Frandibel González y en el día de hoy toca SIN. Bueno, este es un programa bastante importante para todos aquellos que vivimos en Venezuela y para todas aquellas personas que ya no están. Ustedes saben que recientemente se estrenó una película de Diego Vicenti llamada Simón. Esta película que te lleva a una montaña rusa de emociones. Nos plantea elementos, características que son propias, no de una película de protesta, porque también depende con el ángulo en que lo voy a describir en estos momentos, y vamos a empezar negando o diciendo que todo lo que ocurre en esto es basado en hechos reales. Todas las personas se pueden sentir identificadas por lo que pasó o no pasó en esta película. ¿Por qué les digo esto de que no pasó? Porque hay personas que vivieron estos acontecimientos tal cual como lo demuestra la película y hay otras personas que no, que simplemente, como bien lo dicen en la misma, yo estaba marchando, yo estaba protestando, yo me estaba quejando, yo estaba pidiendo, yo quería cambiar mi país. Y entre escuadras, a las tres cuadras siguientes, estaban otros tipos de personas bebiendo whisky tranquilamente. Esto es una realidad que no supera, porque en este caso la realidad superó la ficción. O sea, es una película bastante fuerte. La voy a describir en tres tandas. La primera. La película te lleva, como bien decía al inicio, por una montaña de emociones. ¿Por qué? Al principio tú conoces la historia, estás como viendo todo este personaje de Christian, Magafny, bellísima, tu interpretación, por cierto. Y luego de esto, ves cómo está, cómo llegó, dónde está, qué tan perdido estás, y ves a su compañero, su mejor amigo, que está ahí para él. Cosa que me llena de satisfacción, porque en algún momento todas aquellas personas que fueron a marchar o a protestar, siempre existía como una cadena de que, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿qué te parece si vamos hoy? No sé qué, no sé qué más. Y más en el 2014. Resulta que te puedes sentir identificado por ese aspecto. Ahora, ya cuando entramos en un segundo arco o en este segundo bloque, podemos ver ya una situación que se presenta, podemos ver lo afectado psicológicamente que él está. Por eso digo que su actuación fue muy, muy buena. Y por último, podemos ver, evidentemente, el desenlace, lo que ocurrió para. Mira, yo al final de la película lloré, lo debo admitir, porque me sentí muy identificada, porque en algún momento, en algún lugar, todos, absolutamente todos hemos tenido un amigo, un pariente, un enemigo, un peor es nada, un compañero que se vio afectado por todo esto. Y yo, sinceramente, me vi reflejada allí, me sentí demasiado acomplejada, triste y más. Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho que lo iba a dividir en los tres bloques? Bueno, hay un factor muy importante que quiero resaltar aquí, que es el tema político. La película tiene una carga semiótica a nivel de simbología, que viene siendo la semiótica, muy fuerte. Y si usted no maneja eso, o si usted no lo maneje, vas a ver de repente un personaje en específico y vas a decir, ay, es que a este fulano le pasó esto. Te vas a sentir, te vas a sentir identificado. Mi recomendación es que, por favor, acudas al cine, apoye al cine venezolano, sobre todo por el hecho de que la película está sumamente bien hecha. Tiene una que otra como laguna, así como que hay, no sé, y una fuerte distinción en el tema de las clases sociales, que considero que es importante resaltar o decir, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de decir, bueno, yo tengo mi visa y yo con mi visa me voy tranquilamente del país y no me va a pasar nada y tal. Hay personas que tuvieron esa oportunidad. Hay otras que no, que se mantuvieron aquí. Otras que siguen estando detenidas desde el 2014. Entonces, toda esta cuestión va según el cristal con que lo mire. Pero lo que sí es que yo te pido que seas abierto de mente, te atrevas a ir y voy a resaltar esto que me pareció épico. Dos cosas. La primera, la actuación de Cristian, impecable nuevamente. Lo vuelvo a repetir, me encantó. Y la del policía. ¿Por qué la del policía? Porque en algún momento determinados, todas aquellas personas que fueron detenidas, se las llevaban y les decían, tranquilo o tranquila, que aquí no te va a pasar nada. No hay problema. ¿Por qué tienes miedo? Aquí no va a pasar eso. Y entonces, yo ese, eso, que se tomaron el tiempo para trabajar un personaje y que fue muy convincente eso. O sea, me gustó muchísimo. Igual que, voy a dar un plus, que fue la actuación de Franklin Birwes. O sea, todos saben quién es. Es un gran actor. Y verlo allí, mira, él se disoció totalmente de la persona que es, de los ideales que defiende, que es válido. Y verlo ahí en ese papel, mira, yo me quedé sorprendida. O sea, y él mismo ha dicho en entrevistas que él no se reconoce. Cabe destacar que este, si no me equivoco, y corríjame, fue el trabajo, si me equivoco, corríjame en arroba frandilicios, por cierto. Este fue el trabajo de Diego para graduarse en la Escuela de Cine allá en Estados Unidos. Allá en Nueva York. Entonces, bueno, amigos, ya saben a dónde buscarme, en cualquiera de mis redes sociales como arroba frandilicios. Y lo más importante, suscríbete, suscríbete, apoya al Cine Nacional. ¡Les! ¡Gracias!